Yeah, es Mr. Little Flaco, Music, All This, Rap Dime mujer cual amor me otorgaste, nunca sentí que lo tuyo era importante No me vengas que a mi, no me interesas, lo tuyo era juego Te burlabas de mi nobleza, y ahora vienes a decirme tus cosas En esta vida yo ya tengo mi esposa, te puedes ir sin ningún conveniente Nunca creí de verdad que lo tuyo era fuerte, perdona si te lastimé No fue mi culpa, ahora lo ves You'd come on back to me Oh love, gotta have a lot of love Gotta have a whole lot of love from a youth little girl Gotta have a whole lot of love from a youth little girl right now Yo también te quise pero fue en ese tiempo Después de dos años aquello no lo siento Porque yo ya tengo a alguien que me ama No puedes regresar y decir que me extrañas Es como siempre cuando tenía mis novias Me decías te quiero, que tu eras mi morra Me las corrías sabiendo que lo tuyo era broma Y ahora la broma ya no se acepta Yo soy feliz, que entienda tu cabeza Adiós, no vengas a molestarme Para tu amor ya es demasiado tarde You'd come on back to me Oh love, gotta have a lot of love Gotta have a whole lot of love from a youth little girl Gotta have a whole lot of love from a youth little girl right now Gracias por venir a contarme Ya ves que la vida no pasa de embarte Que te vaya bien, mucha suerte te doy Eres mi amiga si quieres lo soy Como te parezca, como tu lo tomes mejor Ya busca a alguien que te tome Sé que es difícil, pero no llores Las cosas si son y ojalá que mejores Bye, bye, que te vaya bonito Amor de verdad se pierde en un ratito Si una vez me quisiste perdona El amor que me tenías Para mi era broma Do, 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 do... I want love Gotta have a lot of love Gotta have a whole lot of love from a youth little girl right now